N.I.C.K. La amenace, yeah, yeah Se me sincero, deja el orgullo atrás Hoy quiero que te quede a dormir Me sobra la gana y no me conformo Con que la gama y te vaya con el viento ¿Acaso crees que no tengo sentimiento? Eres un mal de cual no me arrepiento Pero solo te tengo por el momento ¿Tú haces que yo me olvide de todo? Si me abrazas o me besas Siempre que yo me paso de trago Eres tú quien llega a mi cabeza Dime que tú quieres de mí, baby, baby Dime que tú quieres de mí, baby, baby ¿Qué tengo que hacer? Quédate aquí, belleza Me encanta como me lo haces y como tú me besas Bueno, y si te está rico que me quede chulao Conmigo tú te quedas, no vas pa' ningún lado Ahora quieres irte y dejarme aquí tirado Conmigo hoy tú desayunas y te valores, checao Y hoy tú vas a dormir conmigo, bebé Arropadito, my girl Conmigo tú vas a amanecer Vamos a ver el sol salir y al Vas a dormir conmigo, bebé Arropadito, my girl Conmigo tú vas a amanecer Vamos a ver el sol salir y al Vas a dormir de todo, si me abrazas o me besas Siempre que yo me paso de trago, eres tú quien llega a mi cabeza Dime que tu cara dame, baby, dame Dime que tu cara dame, baby, dame Llevo muchos días extrañando tu piel Te necesito regresar ya Yo no sé qué es lo que tú me haces mujer Que ya mi mundo no es igual Nadie sabe lo que tenemos Y nadie se tiene que enterar Oye mamita, piádate de mí Te necesito quédate más Dándome tu calor Dándome tu amor Dándome tu calor Dándome de tu amor Siendo sincero, dejando el orgullo atrás Hoy quiero que te quede a dormir Me sobran las ganas y no me conformo Con que lo hagamos y te vayas como el viento ¿Acaso crees que no tengo sentimiento? Eres un mal del cual no me arrepiento Pero solo te tengo por el momento Tú haces que yo me olvide de todo Si me abrazas o me besas Siempre que yo me paso de trago Eres tú quien llega a mi cabeza Dime que tú quieres de mí, baby, de mí Dime que tú quieres de mí, baby, baby Dímelo Alex Gálgola Alex Gálgola Un hit mundial Otro más Alex Gálgola Yeah, yeah Farruko Amenacy Nikiya Yeah, yeah, yeah Amenacy Niki, 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 yeah Farruko De Valparo Seca E.O.S. Sanga White Black Shark Towers Tito Flow Nikael Alex Gálgola La industria Yeah El Predator Chantina Moto Tito Flow Tito Flow